Pregúntale a las estrellas Si por las noches me ven llorar Pregúntale si no busco Para quererte la soledad Pregúntale al mancho río Si el llanto mío lo ve correr Pregúntale a todo el mundo Si no es profundo mi parecer Pregúntale a todo el mundo Si no es profundo mi parecer Pregúntale a las estrellas Si por las noches me ven llorar Pregúntale si no busco Para quererte la soledad Pregúntale al mancho río Si el llanto mío lo ve correr Pregúntale a todo el mundo Si no es profundo mi parecer Pregúntale a todo el mundo Si no es profundo mi parecer Pregúntale a todo el mundo Pregúntale al mancho río Pregúntale al mancho río Si no es profundo mi parecer Pregúntale al mancho río 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 Pregúntale al mancho río